qué tal mis amigas amigos de youtube estás en fast videos y vas a ver otra cápsula con tu amiga fabi cómo están mis suscriptores y suscriptora les mando un curio al saludo un curio al abrazo y bueno acuérdense que soy un corazón rojo de fondo negro denle like y sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias miren esta cápsula te voy a pasar te voy a pasar este no sé un postre muy rico por acá tengo ya vacíen lo que es un sobre de rompope ve un sobre de gelatina de rompope sabor rompope en un litro de de leche entera más aparte le puse este cartoncito de leche evaporada entonces lleva un litro de leche entera y este y son como 356 mililitros de leche evaporada para que te quede rico ok esos son los ingredientes más aparte el día de ayer puse mira estos estos mosaicos de uva en un litro de agua lo este lo dejas enfriar lo metes al refri y lo dejas todo un día para que los puedas partir y los puedes poner en tu gelatina verdad ve entonces este es una gelatina sabor rompope de leche con mosaicos de uva ok de uva ve que rica quedó entonces este mis amigas y amigos de youtube esto si se puede hacer con tu sobrecito de rompope verdad ve que rico con tu baja con sobre esto de rompope y tu lechita ve evaporada entonces así te queda y la vacías pero lo importante acuérdate que se tiene que enfriar el rompope para que le pongan los mosaicos porque si no se deshacen ok acuérdate que estuviste en fad vídeos aprendiendo otra cápsula con tu amiga fabi quítate el estrés de feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye y 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